con el director del Registro Nacional de las Personas, Jorge Reina García. Es un gusto tenerlo con nosotros, 48 horas para este proceso. Gracias. Un proceso que nos permite tener, y mire qué interesante este dato, que hoy procesábamos, el 98% de los hondureños empadronados tienen su tarjeta de identidad. Bueno, es algo por lo que hay que realmente celebrar, algo que, no sé, usted me dirá qué explicación tiene, licenciado García. Qué gusto tenerlo. Sí, muchas gracias. En verdad, a 48 horas del proceso electoral, nosotros podemos decir con certeza lo que alrededor de nosotros han dicho nuestros auditores sociales, que nosotros mismos invitamos. Pero también debemos de partir de un dato lo más científico posible. Recientemente, una empresa líder en tecnología que está trabajando con ustedes para el proceso electoral, Ingeniería Gerencial, y digo el nombre porque le solicitamos que incluyera una pregunta relacionada al Registro Nacional de las Personas y a la tarjeta de identidad, y lo hicieron de manera gratuita. Esa pregunta fue, ¿tiene usted su tarjeta de identidad para votar? Y en una encuesta hecha en 160 municipios con más de 72 mil encuestados, la respuesta global del 95.9% fue, sí tengo mi tarjeta de identidad. Y en ese momento solo había pasado la primera ronda que visitamos todo el país, todos los centros de votación, los 5 mil 500 casi centros de votación, los habíamos visitado. En la segunda ronda entregamos aproximadamente 150 mil tarjetas más, lo que nos hace del 96 ascender al 99% de esto. Y tenemos un desglose muy interesante por rangos de edad, por hombres y mujeres, por ejemplo, tienen equivalente tarjeta de identidad, hombres y mujeres. Los muchachos son los que tienen un poco menos. Y si me permite leeré algunos de los datos que usted tiene también ahí a la mano. En 16 departamentos, dice. 16 departamentos. Excepto, gracias a Dios, a Islas de la Bahía. Exactamente. Entonces dice, por departamentos, por ejemplo, Atlántida, 96.3%, Colón, 96%, Comayagua, 97%, Copán, 93%, Cortés, 97%, Choluteca, 96.5%, El Paraíso, 97%. Francisco Morazán, 96%. Intibucá, 95%. La Paz, 96%. Lempira, 97%. Y Lempira, 97%. Según esta encuesta. ¿Cuánto mayor es la persona más que tiene la tarjeta de identidad. ¿Cuánto mayor es la persona más segura? Más segura es la tarjeta de identidad. Es decir, son gente más madura, conoce mejor la necesidad de tener una tarjeta de identidad. Pero también, en el rango de 18 a 25, tenemos nosotros que el 94% tienen su tarjeta de identidad y de 25 a 30, el 96% tienen su tarjeta de identidad. Pero también por el tema de ingresos o de nivel educativo. Personas sin ningún nivel educativo tienen casi el 93% su tarjeta de identidad. Y las personas que ya salieron de la universidad tienen casi el 98% su tarjeta de identidad. En medio de los de secundaria tienen 96% y los de primaria también 96%. Es decir, en todas las capas de la sociedad tenemos que las personas tienen ya su tarjeta de identidad, lo que es fundamental para el proceso. Es oportuno reparar en esto, parar en esto. No es porque a la gente, no es porque al ciudadano de la noche a la mañana se le ocurrió decir, quiero tener mi tarjeta de identidad. Esto no es así. ¿Qué explica este fenómeno? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este proceso para que, bueno, en este aspecto, en este campo tengamos a prácticamente toda la población empadronada con su tarjeta de identidad, licenciado Reina García? Bueno, esa es una pregunta importantísima porque es todo un proceso que inició cuando el directorio del Registro Nacional de las Personas tomó una decisión. Hay que hacer una reingeniería en esta institución. Porque hay problemas de muchos tipos que la población los conoce y los ha padecido. Empezamos entonces a hacer manuales para tener reglas claras, a poner orden primero en el registro. Luego la parte de la politización partidista sobrelimitada la pusimos en orden. Y para todo esto llegamos a acuerdos con los trabajadores y con el propio sindicato de entrar en un proceso de mejora completa de la institución. Pero después empezamos a utilizar, ya ordenada la casa, la tecnología disponible. Y nos fuimos acercando al pueblo. Llevamos brigadas móviles desde abril hasta agosto de este año. Brigadas móviles a 1.200 lugares del país. A dos o tres sitios por municipio empezamos a entrar en las aldeas del país. Y vimos la respuesta de la gente ante su necesidad de utilización del documento y sus limitaciones económicas, sobre todo. Tuvimos más o menos 400.000 trámites diversos de identificación en esas brigadas móviles. Pero después vino el paso que considero el más importante. Que fue la participación de la sociedad en general acompañando el registro. Y eso se dio como usted, televidente y radio escucha. Y usted recordará, Juan Carlos, que el 12 de junio convocamos a una mesa de transparencia. En la que invitamos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, al Comisionado de los Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, a la Comisión de Seguimiento, a la Comisión de la Verdad, a organismos internacionales como el NDI y el NIM de Holanda, y a otros de la sociedad civil como el consorcio Hagamos Democracia, y unos más. Este grupo fue convocado para que participara y lográramos en algo tan sensitivo como la tarjeta de identidad, documento único para votar y además todo el manejo de los traslados y el manejo de la información para el padrón que estuviéramos acompañados por organismos serios que pudieran, por un lado, presionarnos para que hiciéramos las cosas bien y, por otro lado, poder dar fe y ayudarnos a contener posibles presiones que vinieran del exterior. Ese paso fue también fundamental porque se generó un nivel de confianza poco a poco que aquello que había sido una mesa de transparencia a las dos sesiones se convirtió por iniciativa de los miembros en el grupo de fortalecimiento y transparencia del registro con características permanentes. Habíamos nosotros pensado al principio que solo fuera un tema relacionado al proceso electoral, pero como está planteado para el futuro cercano la posibilidad de una nueva tarjeta de identidad, entonces también fue considerado eso. Y después, en ese, al tenor de esto, se sumaron otras organizaciones que vieron en la propuesta del registro acompañado de la transparencia un espacio correcto para que el proyecto de entrega de tarjetas de identidad de manera personal distribuido en todo el país tuviera respaldo.